Quiero rayos de azul, tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul, tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Do what you love Y la persona que sube pa' arriba y pase algo a mi hijo Se va a ver, se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido Cuidado, eh, voy a decir, cuidado